Disney Junior presenta un momento mágico de la princesa Sofía. Tras liberar al hermano de Minimus, ¿podrá Sofía ponerlos a salvo, especialmente con sus captores pisándoles los talones? ¡Vamos a la caza, Gaby! Deberíamos despistarles para que pierdan nuestro rastro. Probemos a perdernos en el desfiladero. ¡Vamos! ¡Tía Tilly nos alcanza! Tranquila, sé lo que les va a frenar. ¡Cuidado! ¡Sofía! ¡De pie! ¡Tú bolso! ¡Máximo, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Yo te soltaré! ¡Me ha agarrado un ala! ¡El príncipe los ha atrapado! ¡Entonces tendremos que desatraparlos! ¿Cómo? El príncipe tiene una espada y nosotras solo un paraguas. El paraguas puede ser más poderoso que la espada, Sofía. Necesitamos tu bolso. Seguro que dentro llevas muchas cosas. Vamos a aterrizar y lo buscamos. Buena idea. Nunca conseguiré encontrarlo. No puedo hacerlo. Creo que me necesitas. ¡Mérida! ¿En qué puedo ayudarte, Sofía? Mis amigos están en apuros, pero no sé cómo puedes ayudar, a menos que sepas dónde está el bolso de Tilly. O no necesitas ese bolso ni sus trucos. Buscas algo equivocado en el lugar equivocado. Lo que necesitas solo puedes encontrarlo dentro de ti. ¿Y qué es? Creer que puedes salvarlos. Sofía, siento ser tiquismiquis, pero ¿tenemos alguna clase de plan? Esperemos que el paraguas sea más poderoso que la espada. Acércame a Minimus y hace el menor ruido posible. Vale, pasaré a modo silencioso. ¿Sofía? Shhh, Atenea vuelve a por la tía Tilly. Eso está hecho. ¡Ya! ¿Qué está haciendo? ¡Recoge las alas, Minimus! ¡Recogidas y preparado! Ya solo tengo que desataros. Espera, Sofía, déjame a mí. ¡Ah! Con la ayuda de Mérida, Sofía descubrió que el valor proviene del interior y fue capaz de rescatar a sus amigos voladores. Sigue atento para más momentos mágicos y recuerda que puedes disfrutar de la Princesa Sofía en Disney Junior. La Princesa Sofía en Disney Junior Disponible en los principales operadores Para disfrutar de muchos más videos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior.